Comenzamos a hacer nuevamente las labores de vecindario, entrevistas, diálogos. El presunto iniciado es el compañero permanente de la señora. Lo volvemos a entrevistar, logramos ver, corroborar que de una u otra forma esta persona tiene responsabilidad en la desaparición. Llegamos al momento en que nos convencemos, con frieza el sitio donde la tiene enterrada. La vivienda ha estado ubicada más o menos como a kilómetro y medio, en plena Ribera del Río, en un sitio con bastante vegetación y al día siguiente realizamos las diligencias de sumación con personal de criminalística de Bogotá. El cuerpo fue hallado como a una profundidad de un metro que se traslada a medicina legal para el estudio correspondiente de la necrosis. La persona que fallece, esta mujer, llega a tal sitio, es en búsqueda de sus tres menores. Tenía uno de seis años, cuatro y dos años. Y esta persona la tenía chantajeada que si no iba, no se los entregaba. Vidas antes de que ella llegara a visitar a sus menores, él ya había hecho el hueco. Él le dice que lo acompañe como hasta cierta parte, que allí tiene algo para entregarle a ella. Y cuando ella llega al sitio, ella se asusta que es lo que está pasando. Y es donde él inmediatamente la agrede con arma portocruzante. La lanza al hueco y la cubre con ese mismo plástico con el que él estaba tapando el hueco. Como marca, deja un palo, como señas. Él de todas formas no aceptaba que su compañera permanente lo fuera a dejar. Y él decía que si no era para él, no sería para nadie. La verdad es que cuando uno realiza lo que es un trabajo con amor, con cariño, los resultados tienen que ser positivos.